bueno galliferos, me acabo de despertar, me voy a valencia, así que vais a tener vídeo vlog, voy a pagarme una ducha, y ahora si eh, bueno ya estoy preparado, así que nada chicos comienza el viaje y ahora si eh, bueno ya estoy preparado y ahora si eh, bueno ya estoy preparado a ver en galliferos, que ya lo ves que estoy en valencia del curso y tal, y me he venido a tomar una cervezuka, bueno una coca cola te has sumado porque yo se me hagan berrete, y me he contado para mamita, no me he contado, hemos quedado, entonces claro, esto de desvirtualizar a la gente de Youtube, en la hostia, y tenía muchas ganas de conocerlo, aunque ya nos conocíamos, pero no teníamos la relación que tenemos ahora, ahí está, y nada, Papá Manitas es un canal, iba a decir manualidades, no, pero más bien práctico de manualidades del hogar, por así decirlo, su nombre lo dice, Papá Manitas, entonces, o sea, puede enseñar a hacer 20.000 cosas, desde posavasos, desde muebles, hasta también, que tiene por ahí como arreglar una persiana, también, que yo no sé como se arreglar una persiana, pero este hombre os lo puede enseñar perfectamente, así que os dejaré el canal por aquí arriba, y eso, y nada, bueno, os vamos a conocer, vale, un poquitín y tal, yo me voy a cenar, y ya os iré subiendo cosillas y tal, a ver si hay más sorpresas en este videoblog, eh, chao, gañifero, chao. A ver, a ver, nos vamos, estábamos en el curso, pero resulta que, 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 estamos en el curso, pero resulta que el hotel nos han, es un video, claro que es un video. Estábamos en el curso comiendo tranquilamente, y nos han llamado, porque nos han dicho que el hotel, que nos tenemos que ir del hotel, porque han reservado en vez de una noche, en vez de dos noches, una noche, y después teníamos tres camas. Teníamos tres camas, para una noche, y eran tres noches para una cama. Entonces, la han lijao, y tenemos que irnos corriendo ahora, a cambiar el hotel y tal, así que nada, ni voy a grabar el hotel, ni nada, no queremos dar datos, ni hacer más publicidad. De la empresa que lo gestionaron, no vamos a dar datos. De la empresa, que se llama, que se llama, empieza por ver y acaba por Yen, y, y no vamos a decir más datos. Da tu opinión al respecto, Kiko. Mira, esto es la polla, porque vamos a ver. Te mandan para dos días, a un curso de formación. Y resulta que entras a la habitación, y te ves tres camas, y dices tú, esto que es puño, eh. Pues resulta, de que han reservado una vez, que una noche, con tres camas, en vez de dos noches, para una cama. Con lo cual, si te llamas el delegado de Valle, a estas horas, que no lleva ni la, vamos, ni la digestión hecha, te tienes que ir andando un palizón, al hotel, a referir las cosas, y irte al curso, a cinco kilómetros que estamos, andando. Esto no es normal. Esto no es normal. ¿Qué pasa ahora? Que somos, somos abelantón aquí, para ir andando cinco kilómetros. No. ¿Quién divide ahora? No somos abelantón. Bueno, lo del hotel todavía no lo hemos solucionado. Yo voy a, he quedado con Manuel de Llega, y nada, voy a ver si me doy una vuelta con él, y además, iré grabando. Pero vamos, esto es algo rarísimo, que todavía no tengamos, sabemos algo, pero todavía no tenemos la confirmación. Entonces, bueno, yo miré con Manuel, y ya luego, pues, a ver si se arregla todo. Estamos preparando para grabar ahí algo, para un videoblog de Manuel. Y bueno, estoy aquí con, estoy aquí con Manuel de LlegaVideos. Uy, que se ve ahí. Y con Alex de Experimental en Casa. Estamos, además, experimentando en su casa. Experimentando. Oh, tienes el botón ahí, no me había fijado, tío. Desde, mirad qué botonaco. Bueno, voy a hacer un poquitico, porque, Dios mío, qué botonaco. Bueno, qué botonaco más grande que el otro, pero bueno, que está muy bien la cosa. Que nada, que ya sabéis lo que me ha pasado con lo del hotel, que todavía no son de dormidez, si dormí debajo de un puente y demás. Pero, vamos, creo que está todo solucionado, lo hemos organizado, y aprovechado por eso, para pasar la tarde comándole un poquitito, tocarme algo y ver a Alex. Así que nada, os seguiré contando, ¿vale? Que vamos a hacer ahí unas cosillas. Chao. Chao. Bueno, en Añiferos. Hemos llegado por fin al hotel. He hecho el check-in ya. Y bueno, ha sido un día súper especial. He pasado una tarde grandísima con Manuel y con Alex. Y ahora, pues nada, he llegado. Mirad, pedazo de cama que tengo, la que voy a dormir. Hemos tenido muchos problemas con el hotel, pero al final, bueno, al final lo han solucionado esta gente de Bayer y, bueno, agradecido al cien por cien. Tengo aquí un baño que es una pasada. Una pasada. Aquí lo veis. Y nada, voy a ver si me pongo una duchita antes de dormir. Y ya mañana es el último día que voy a estar por Valencia. Así que nada, Añiferos, que os quiero. Buenas noches. Voy a descansar. Aicaula. Aicaula, A Aicaula, Aipa. Gracias.